Buenos días, soy Yuri Hernández, tu agente de Bienes Raíces, aquí en Kissimmee. Y hoy te vengo a mostrar una casa unifamiliar en la comunidad de Mill Run, en el 34744. Es una casa que ha sido remodelada, está en un patio, en un solar de esquina, y es de una sola planta, tiene cercado todo su lote. Y bueno, vamos a verla. Le han hecho una remodelación aquí al patio del frente. Me parece que aún necesito un poquito de grama, pero me parece que está muy linda. La pintaron por fuera, pintaron la puerta, sin embargo la puerta cuando tú la abres se siente un poquito pesadita. Así que creo que va a necesitar un poquito de lubricación. Cuando entramos, está este closet, no lo puedo agarrar normalmente, pero aquí está el closet para tus jackets. Seguimos aquí. Una de las cosas que más me gustan de estas casas es que tienes tu garaje con mucha luz. Mucha, mucha, mucha luz. Tienes tus dos ventanas y aparte tienes una salida de este lado, que es una puerta para entrar al solar. Ahora, las ventanas de aquí son originales de un solo cristal y bueno, no son tan ahorradoras de energía. Pero como estamos en el garaje, aquí tenemos de este lado un espacio adicional. Si ven que tienen la par y un poquito más, esto se puede convertir en tu, de este lado obviamente, la lavandería. La lavandería y de ese lado puedes poner una mesita para hacer tus cosas, para poner tus herramientas, para tener todo organizado sin comprometer el espacio donde vas a poner tus dos autos. Ok, seguimos, 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 seguimos por aquí y ahora vemos la cocina, la cocina y la sala. Es un muy buen espacio, tiene muy, muy buen espacio. Los pisos son de vinyl, o sea, es un laminado. Me parece muy bonito y está laminado en toda la casa, es el mismo piso en toda la casa, que es conveniente, ¿verdad? En un futuro, si necesitas, tienes un daño, esto, lo otro, la compañía de seguros te cubre el piso completo, así no tienes pisos diferentes alrededor de la casa. Aquí te estoy encendiendo la luz, esta es la cocina con electrodomésticos de acero inoxidable. Me encanta que le pusieron este, esta chimenea, pues porque como la, como ya sabes, no tienes una pared, una división, es un espacio abierto, necesita un extractor bueno para, para que no se te aume la casa. Entonces, seguimos, las enzimas, los countertops de la cocina son de quartz, son de cuarzo, muy lindos. Aquí te muestro la, los gabinetes son sencillos, no tienen nada extra especial, aparte de que, como vistes, no tienen, son un soft close, o sea, se cierran suavecito, así que no tienes que preocuparte por la bulla que va a causar cuando cierras de un solo la puerta. Aquí tienes el lavamanos, ¿sí? Viendo hacia el patio, me gusta. Tenemos aquí la nevera, la nevera está apagada. Todos los electrodomésticos, si no me equivoco, son Samsung, usualmente, sí, Samsung, Samsung, aquí tienes el microondas, ¿sí? Y, dudo si esta es Samsung o no, sí, es Samsung, jaja. Y, bueno, de aquí todo muy bien, o sea, ha sido remodelado, ahora te llevo a tu cuarto. Este es el cuarto, el dormitorio principal. Y el dormitorio principal es espacioso, ¿sí? Pero acuérdate que no estamos hablando de una casa nuevecita, así que van a haber ciertas cosas que no las vas a encontrar, pues, tan amplias. Aquí tienes el closet, es un walk-in closet, con bastante espacio, sin embargo, si quieres algo que sea, que utilice mejor el espacio, tendrías que cambiar esto y hacerlo más personalizado para que te pueda caber todo. Pero es espacioso, lo único que el formato que tiene en este momento no te ayuda a utilizar el espacio mejor. Aquí tenemos el baño, ¿sí? No hay espejo, la casa no, este, el baño no viene con espejo, pero sí le cambiaron todo. Bueno, me parece que el inodoro, el lavamano, que es uniforme con el lavamano de la cocina, me parece genial. Las ventanas de la casa no están actualizadas, así que tendrías que hacer esa inversión de tu parte. Esta es la bañera, tiene baldosa, ¿sí? Me parece muy lindo, me gusta que le quitaron el tap-corn ceiling al baño, pero solo fue al baño. El resto de la casa lo tiene, como puedes ver, tiene textura, que eso es algo que, pues, ya pasó de moda, pero muchas de las casas aún no tienen. Igualmente aquí en el área social también lo tienen. Ahora te muestro, antes de ir al patio, te muestro aquí el segundo baño y los otros dos cuartos. Una casa de tres cuartos, dos baños. Y aquí tienes. Cuarto número dos, idéntico, lavamano, uniforme con el resto de los lavamanos y las áreas de la cocina igualito. Nuevo inodoro, me parece que aquí lo remodelaron completamente. También es baldosa, se ve muy similar al baño principal, lo único que aquí tiene un poquito más de gris. Vuelvo y repito, las ventanas son originales, pero hicieron muy buen trabajo aquí. Te cuento que aquí está el aire acondicionado y el aire acondicionado es relativamente nuevo. Se ve como que nuevecito, nuevecito. A ver, vemos por aquí. No, del 2022, ahí está. Del 2022 y a veces cuando vemos las casas, vemos que el air handler es nuevo, pero la parte de afuera del aire acondicionado no lo es. En este caso sí lo es, que es muy bueno porque el sistema trabaja adecuadamente. Cuarto número dos, mucha luz, mucha, mucha luz. Me encanta, me encanta que, o sea, la luz no está encendida, pero igual tenemos mucha luz natural. Aquí tienes el closet, un closet, pues, con un espacio normal, ¿sí? Aquí tendrías que hacer, que ponerle o una puerta nueva o cambiarle aquí, ponerle un handle para que lo puedas abrir y cerrar. Ok, seguimos al cuarto número tres y es, en mi opinión, del mismo tamaño. Es exactamente el mismo tamaño. Y aquí tienes el closet, este se ve un poquito más grande, pero igual, las puertas necesitan sus agarraderos. ¿Ya? Ahora vamos al patio. Sí, vamos al patio. Un momentito. Esta puerta, este, sí es nueva. Y aquí tienes tu backland knife. Es un espacio cubierto. Las paredes son de madera, ¿sí? Pero tienes tus mallitas que no te vas a tener que preocupar por los zancudos. Aquí puedes fresquear, como decimos en mi país. Puedes fresquear, puedes cambiar esa luz y poner un ventilador para que te refresques, ¿sí? Pero muy bonita área. Es otra, una área extendida aparte, pues, del área social que tienes adentro. Esta sería otra área social, ¿sí? Vamos a ver el patio, que está todo cercado. Es una, es una cerca de metal, ¿sí? Y ahí lo tienes. No sé, a mí me gustan más o las cercas de árboles, que son biofenses, o las cercas blancas, las que son más de ocho pies, ¿sí? Porque te dan un poquito más de privacidad. Ahora, aparentemente el techo es nuevo. Lo único que aquí no tienes drenaje. El único drenaje que tienes aquí es este. Yo te aconsejaría que si tú quieres esta casa, que la instales. Te voy a decir por qué. La lluvia te va a caer aquí. Y te va a empezar a corroer la tierra, porque, pues, es una tierra, ¿no? El agua hace eso, ¿no? Y se va a empezar a ver, se va a empezar a ver la fundia, la fundación de la casa. Y eso no es bueno. No es bueno. La fundación de la casa tiene que estar cubierta todo el tiempo. Si no, pues, se puede ver en un futuro rajaduras en la fundación de la casa, que no es recomendable. Así que, esta es la casa que te venía a mostrar. Este video es algo espontáneo, porque, pues, a mí me gustó para mí. La vi un momentito y, pues, pensé que sería una buena idea venir a verla. Y aproveché para mostrártela a ti también. Ahora, como siempre, sabes que yo te muestro cosas que no necesariamente se ven en el video. O trato de mostrarte lo que, las cosas que son evidentes para mí. Y así tú puedas tomar una decisión. Ahora, aquí tienes un, tienes calcomido. Este parece que es un vinyl también, como que de plástico. Así que tendrías que reparar ese y el reparar el de abajo. Pero, aparte de eso, no le veo nada así. Bueno, esto, pero está duro. No le veo nada, nada malo así a la casa. Está bien bonita. Está bien, bien bonita la casa. Una, un lugar excelente. Los dueños, o sea, los vecinos de estos lugares, se ve que, de estas casas, perdón, se ve que mantienen muy bien sus hogares. Y no tienes que pagar asociación, no tienes que pagar CDD, no tienes que preocuparte nada de eso. Solamente tienes que, pues, obviamente mantener tu casita. Eso es lo único de lo que tienes que preocuparte. Ahora, estamos hablando de una casa de casi 400 mil dólares, ¿ok? La semana que viene voy a tenerte los números de qué, en cuánto se están vendiendo las propiedades. Pues una actualización del mercado para ver en cuánto se están vendiendo las casas. Y si este sería un precio competitivo, para que así puedas tomar una decisión. Te voy a dejar toda la información de la casa, incluyendo el precio, en los detalles. Vuelvo y te repito, esto fue algo muy espontáneo. Y este, te dejo los detalles, incluyendo qué tan grande es la casa, de cuánto mide el terreno, etc. ¿Ok? Si quieres venir a ver esta casa en persona, por favor, dame una llamadita. También te dejo mi número de teléfono en los detalles. Pero igual te lo digo aquí, es 321-697-2426. Mi nombre es Yuri, soy tu agente de bienes raíces. Y estoy aquí para informarte, guiarte, inspirarte. Que des el primer paso para que cumplas tu sueño americano y conseguir tu casa propia. Así que nada, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Nos vemos hasta la próxima. Chao.